De acuerdo a una resolución de un congreso de ACMER el pasado día viernes, lo que tenemos que hacer ahora es llevar esta propuesta al seno de la Comisión Delectiva Central, donde los 11 miembros de la misma deberán tomar un posicionamiento sobre la propuesta en dos sentidos. O se define poner la discusión en las escuelas, o se define hacer alguna contrapropuesta, o se define rechazarla, y en ese caso quedaría firme los paros del lunes, martes y miércoles. ¿No se vuelven a encontrar esta tarde? Cuarto intermedio, necesitamos nosotros para las 15 horas, para dar respuesta justamente a la propuesta que nos presentaron. O sea que hoy, en este lapso de tiempo, van a estar dialogando con la Comisión Delectiva. Efectivamente, es el tiempo que necesitamos para darnos los debates que tenemos que darnos, y por eso pedimos el cuarto intermedio para las 15 y traer una respuesta. ¿En principio es superadora, ven con buenos ojos esto? O sea, 20 es más que 15, pero hay que ver si ese 20 contempla nuestras demandas, hay reclamos y qué opina la Comisión Delectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!